Que tal colegas, señores dueños de mascotas, para las personas que nos están viendo en este momento esta transmisión en vivo, desde el consultorio Sovia Medicina Veterinaria recuerden nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia recuerden que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida antes de vestirte elegante, vestirte tantas cosas, cuando vas para el consultorio vístete de médico y ser noble, honesto y ético con tu profesión la medicina no debe tener pacientes privilegiados, la medicina debe ser para todos no podemos atender de una manera diferente al perro de la persona que trae plata o al perro del artista y atender diferente al perro humilde, el señor que trabaja que labura y que también quiere tener su mascota como compañía y como un miembro más de la familia soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientación en cardiología medicina interna, cuidado crítico y especies sin gestos les quería compartir para todos ustedes un caso de un paciente aproximadamente 6 años de edad de nombre pepita, pepita es un paciente que tiene un problema de piel, lo más seguro es que hay un coronavacterium piógenes o hay un estafilococos dorados o intermedios en piel es un problema violento, Olguita puede acercar la cámara para que miremos aquí vemos las lesiones en piel, hay una epidermia profunda, tiene lesiones de epidermia profunda mire, mire las áreas, mire, aquí podemos mirar a Lupita, mire, vean acá y así está comprometida todo el organismo ¿qué pasó con Lupita? el dueño de Mascota fue a un supermercado y compró un jabón que se llama Brillaquín lo venden en esos lugares como Ara E1 y muchas partes de estos son jabones que son hipercarbonatados, son jabones que tienen un pH de 13, de 14 lo mismo que el jabón rey esto no es para bañar mascotas Lupita en este momento, Lupita se intoxicó debido a que utilizaron un producto que se llama curagán este curagán es un producto que se utiliza en las fincas, en el ganado se utiliza para limpiar heridas en pezones, en pezuñas, heridas en ombligos heridas en los pezones, en las tatigas de los animales, sobre todo en el ganado y lo utilizan en castraciones también y en muchos procesos infecciosos a nivel de piel la gente del campo utiliza el curagán este curagán es un piretroide es una cipermetrina entonces, ¿qué fue lo que pasó? algunas personas también utilizan otro que se llama negazul son órganos fosforados ojo, cuando utilizan órganos fosforados en gatos son tóxicos los órganos fosforados en gatos se llama negazul ¿cuál es el mecanismo de acción del curagán de este producto? ¿cuál es el mecanismo de acción? el mecanismo de acción es bloquear o inhibir o retardar la entrada de sodio a la membrana celular entonces como se bloquea o se inhibe o se retarda la entrada de sodio a la membrana celular hay una despolarización de la membrana celular y hay una hipersensibilidad y hiper excitabilidad en el paciente entonces el paciente hace síndromes neurológicos porque los piretroides como la cipermetrina son tóxicos son tóxicos para el organismo son neurotóxicos producen toxicidad a nivel del sistema neurológico la perrita cuando ingresó al consultor ingresó con la cabecita girada hacia un lado y son pacientes que hacen marchas atáxicas marchas de borracho son pacientes que están con temblores son pacientes que hacen hiperestesias son pacientes que tienen una sensación de hormigueo una sensación de adormecimiento en todo el organismo hacen contracciones y convulsiones tonicocrónicas pudiendo llegar a causar una parada cardiorrespiratoria en el paciente que lo producen los piretroides que lo producen las hipermetrinas que es un piretroide ¿cuál fue el error? el primer error bañarla con un jabón con un pH muy alcalino que es un bicarbonato es un jabón hipercarbonatado se llama brillaquín y también lo contiene el jabón rey señores dueños de mascota cuando ustedes tengan una mascota y la vayan a bañar vayan al consultorio médico veterinario pregúntenle al consultorio médico veterinario ¿con qué puedo yo bañar mi perro o mi gato? muchos jabones que tienen los organofosforados no se pueden utilizar en gatos porque como les decía los organofosforados son tóxicos en gatos entonces los pueden matar como el negazuna en este caso y hay muchos jabones como el jabón asunto no está indicado para bañar gatos en gatos se bañan más fácil con hipermetrinas le cambiamos el pH a la piel la piel es un pH más o menos de 6, 5, 7 en perros estamos hablando de perros, gatos es diferente en el ser humano es diferente en cada una de las especies es diferente ¿qué pasó acá? que le colocamos se le colocó curagán no acá en el consultorio allá en la casa el dueño de Pepita desesperado porque la vio con unas lesiones en piel le colocó curagán que es una cipermetrina es un producto piretroide y entonces el piretroide se absorbió a través de las heridas que tenía el paciente eso fue lo que hizo el piretroide se absorbió a través de todas estas heridas hizo contacto con la piel se absorbió a través de las heridas inmediatamente provocó la toxicidad o el problema neurológico en la mascota y entonces la mascota ingresó al consultorio con la cabeza girada hacia un lado marcha táxica o tambaleante de borracho hiperinsictabilidad con ruidos respiratorios violentos si ingresó el paciente al consultorio haciendo una posible parada cardiorrespiratoria el paciente inmediatamente lo que hay que hacer cuando hay aumento de secreciones hay vómito, hay diarrea, hay intersalivación lo que hay que hacer inmediatamente es colocar atropina en el paciente a la dosis ojo con los piretroides los piretroides de la dosis letal 50 ¿qué es una dosis letal 50 en toxicología? una dosis letal 50 es una dosis que es la cantidad mínima de un tóxico que puede matar a un paciente es la cantidad mínima que usted se puede tomar de una droga que eso está indicado por miligramos por miligramos la cantidad mínima de una droga que lo puede matar que puede matar una persona o un animal se llaman dosis letales 50 las dosis letales 50 estudiadas en ratos va de 250 miligramos hasta 5.150 miligramos ojo con dosis letales 50 en reptiles para aquellos médicos veterinarios que manejen fauna silvestre yo soy médico con orientación en especies silvestres les conté que he sido médico de zoológicos y de dos círculos uno chileno y uno mexicano al círculo de Chuchín cuando había círculos en animales hace casi 30 años ojo para aquellos médicos veterinarios que trabajan con reptiles las dosis letales dosis tan pequeñas de piretroides como .044.088 casi una dosis de atropina dosis tan pequeñas de piretroides que son dosis mínimas que las podríamos sacar con una jeringuita de insulina esas dosis van a provocar en el paciente una toxicidad sobre todo en reptiles entonces el error que se cometió siempre se los digo señores dueños de mascotas cuando tengan la mascota enferma lléganla al médico veterinario este es un paciente que viene con una dermatitis profunda una dermatitis piógena causada nada más seguro por un corinibacterium pro-quiógenes o quizás una hechericha o quizás alguna otra bacteria como en piel prolifera mucho el estapilococos dorados saurus o intermedios entonces ¿cuál fue el segundo error? los pacientes hay que llevarlos al médico veterinario para que el médico veterinario entre a determinar descubre la consulta y entre a determinar que es lo que tiene el paciente y si se necesita exámenes el paciente se le mandan entonces no podemos ir comprando productos que nos venden en un almacén o que nos venden en un supermercado productos que no son exclusivos para mascotas y bañarlas con ello como en este caso ese jabón brisaquín que es como un jabón como parecido al jabón rey es un jabón hipercarbonatado maneja unos pedazos de 13 de 14 y genera unas alcalosis violentas en piel también eso pudo haber contribuido porque al estar las heridas ahí por donde se absorbe el jabón por las heridas que tenían piel y en este caso compraron un curagán que es una cipermetrina un piretroide y lo que hicieron fue intoxicarlo porque aquí pueden mirar como se le colocó el curagán en todas las heridas miren en este paciente entró una toxicidad una neurotoxicidad porque a través de las heridas de piel entró el tóxico entonces para recordarles colegas señores dueños de mascotas todos estos productos sobre todo este el curagán que es una cipermetrina estos productos todos retardan o bloquean la entrada de sodio a la membrana celular por lo tanto producen una despolarización de membrana y producen una hiperexcitabilidad con trastornos neurológicos por eso el paciente se llevó con la cabeza a la vida y no se podían parar hay una hiperexcitabilidad hay hormigueo sensación de adormecimiento y hay síntomas muscarínicos como vómito como salivación muchos tienen diarrea algunos tienen síntomas nicotínicos como contracciones tonicoclónicas y entonces cuando el paciente está haciendo contracciones tonicoclónicas o convulsionando hay que entrar a colocar diazepam algún barbitúrico hay que entrar a colocar un pental en el paciente ¿sí? que es una un pentobarbital zoico una peniturina hay que colocar eso en el paciente para tratar de sacarlo adelante un pentobarbital un penobarbital es lo que hay que hacer algunos pacientes los vayan con jabones organofosforados con negubón con algunos productos y esos organofosforados producen síntomas muscarínicos que hay exceso de secreciones salivación vomito diarrea y hay síntomas nicotínicos en donde hay convulsiones es muy difícil cuando el paciente está convulsionando sacarlo adelante sin embargo se lo traen rápido al consultorio le podemos colocar un 2-prano una praleopsina y sacar el paciente adelante algunos pacientes les dan raticidas como cebos para intoxicarlos y estos raticidas todos los productos para perros que son cumarínicos todos estos raticidas la mayor parte hay que utilizar un cavitesil F1 que es una vitamina KF1 y está la única que saca al paciente en un estado de intoxicación por cumarínicos o raticidas les repito no estoy formando médicos veterinarios solamente estoy dando una información a los niños de mascotas de qué es lo que no deben hacer y de siempre llevar al paciente al médico veterinario a este paciente le colocamos atropina al ingreso sabemos que la atropina hay intoxicaciones en donde haya aumentos de secreciones órganos fosforados piretroides carbamatos órganos clorados y en muchas las intoxicaciones hay que colocar siempre atropina eso era todo un llamado para los señores de mascotas cuando tengan la mascota lléganle al médico veterinario lléganle a consulta al médico veterinario para que le formule lo que necesita la mascota este es un paciente que hay que hacerle una limpieza se la vamos a hacer y lo otro y lo otro que vamos a hacer muchos de estos pacientes tienen problemas inclusive con la micción la perrita ya está siendo tratada está con líquidos está con oxígeno está monitoreado el corazón y está orinando ya normal lo que siempre hay que producir es una diuresis poner a funcionar esos riñones para sacar ese tóxico del organismo para que el paciente salga mucho más fácil adelante generalmente cuando llegan al consultorio haciendo un trismo respiratorio o haciendo un broncoespasmo con secreciones en árbol respiratorio estertores estridores bumbúas todo esto pues están haciendo un roce pleural un murmullo vesicular aumentado un problema respiratorio lo que hay que hacer es entrar hacer una sedación para que el paciente no le vaya a hacer una parada cardiorrespiratoria eso era todo el paciente ya se le inició un tratamiento para el problema de piel voy a hablar con los dueños para que continuemos el tratamiento y saquemos a pefica adelante recuerde somos médicos veterinarios nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia soy Juan Carlos veterinario clínico soy clínico con orientación en cardiología medicina interna cuidado crítico especias silvestres mi teléfono 311-502-1449 recuerde la medicina si no me animo un médico no merece ser ejercida la medicina no debe tener pacientes privilegiados debe ser para quien debe ser para todos aquí continuamos con Pepita y vamos a hacer todo lo posible por sacarle adelante recuerden no utilicen productos que le vendan en tiendas supermercados o en agropecuarias o productos que son para ganado como huragán como negazul sin haber prescripción médico-veterinaria porque el producto se absorbió al colocárselo se absorbió por la piel y produjo un daño neurológico un desorden neurológico Pepita sigue en tratamiento hay que verlo durante estos días para evitar alguna lesión en el sistema nervioso generalmente la mayor parte de la lesión es en el sistema nervioso por piretroides cuando no son muy fuertes la sintomatología o la sinología desaparece después de 24 horas bueno para ustedes para todos ustedes muchas gracias y a todos los médicos veterinarios que nos están viendo Manizales Colombia Latinoamérica muchos en Europa les agradezco que nos hayan tenido en cuenta Julio Morales el doctor Julio Morales uno de los médicos veterinarios más grandes que la nivel de la tono americano Pepita aquí vemos el electro de Pepita es un corazón que tiene frecuencia auriculo-ventricular está normal un corazón que tiene ritmicidad está un poquito amplio en el segmento PQ es muy posible que esté haciendo alguna hipertensión pulmonar producida por el producto continuamos evaluando a Pepita cuando al ingreso estaba haciendo 220-230 de frecuencia cardíaca la vemos en 155 de frecuencia cardíaca mucho más accesible pero si hay una onda P muy picuda y muy amplia y a veces formando una tienda de campaña como si hubiese una hipertensión pulmonar es muy posible que Pepita también esté haciendo un hipotiroidismo continuamos con el tratamiento para que el dueño nos la siga trayendo y a ingresar a un plan de vacunación porque es un paciente que no tiene vacunas no tiene purgante no tiene nada bueno recuerden les hablo Juan Carlos para todos ustedes una feliz noche que Dios los bendiga que Dios me bendiga muchas gracias gracias